IES en acción. El IES trabaja por el bienestar de los asegurados. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil cuenta con un nuevo programa de atención farmacéutica en beneficio de los pacientes ambulatorios, quienes reciben medicamentos que están fuera del Cuadro Nacional de Medicamentos BAS. A las botegas del Hospital José Carrasco Arteaga llegan medicamentos de manera continua, lo cual permite contar con un abastecimiento del 86%. Las farmacias de esta unidad médica despachan fármacos biológicos, oncológicos, entre otros, para atender diferentes patologías. El IES, a través del Seguro Social Campesino y el Registro Civil, unen esfuerzos para acercar los servicios a las comunidades rurales del país. El dispensario La Josefina, en el cantón La Maná de Cotopaxi, se convirtió en la primera agencia de este tipo, que brindará los servicios de registro, identificación y cedulación a los asegurados. El IES, a través del Seguro Social Campes, se convirtió en la primera agencia de este tipo,